Escoba amarga Pertenece a Obatalá y Babalú Ayé Una cocción de las hojas y raíces de esta planta se usa para preparar baños de purificación espiritual. Esta planta da alegría y favorece la obtención de bienes materiales y espirituales. Adormidera Pertenece a todos los orichas. Hay adormidera macho y adormidera hembra. Es la mejor planta para anular la voluntad de una persona. Para esto, mezcla adormidera con caragua, uña de los pies, pelo de detrás de la cabeza y pelo de las axilas de la persona que se quiere controlar. Todo esto se reduce a polvo y se añade al café, al chocolate o a un vino dulce que se dará a beber a la persona. Continuamos hablando de plantas de los orichas. Bienvenidos. Ajo Pertenece a todos los orichas. Para luchar entre el mal de ojo, se pone un ajo en la cabeza, entre el pelo, sujeto con una horquilla. El ajo sirve como resguardo y amuleto. Lo puedes llevar siempre contigo de esta manera. Mete en una bolsita un diente de ajo, hierbabuena y perejil. De humedecer la bolsa en agua bendita en cada iglesia. Diciendo, sálvame de mi enemigo, de todos los que quieran hacerme daño. Y dame la salud y la suerte. La albahaca Pertenece a Ochun, Gemayá y Babalú Allí. Se usan baños para atraer la buena suerte. También para despojar y alejar las malas influencias y el mal de ojo. El incienso quemado con albahaca aleja los malos espíritus. Para atraer las buenas influencias a una casa, se toman tres baños de albahaca de todas las clases con azucenas y rosas blancas. Las distintas albahacas se dejan durante siete días en un lugar donde nadie debe acercarse. Se cocinan sin sazonar siete bolitas de maíz y se dejan en siete esquinas de calles diferentes. Hay que calcular que la casa de la persona que se realiza el ritual esté situada en el centro de esas siete calles. Azucena Pertenece a Obátalá y Oduá. Al igual que todas las flores blancas, la azucena tranquiliza y atrae las buenas influencias. Para atraer la buena suerte, hay que hacer lo siguiente. Hay que utilizar azucenas, campanas, saúco, blanco fresco, agua de rosas y agua de azar. Hay que tomar ocho baños. La ovilla Pertenece a Obá y Aogún. La raíz se usa para preparar amuletos para los sonámbulos, para los que tienen pisadillas, para las personas nerviosas. Las hojas se usan para hacer limpiezas espirituales. Despojos, personas perturbadas y a los que pierden la razón de manera pasajera. Cedro Pertenece a Changó. El cedro es uno de los árboles sagrados de los lucumíes. La tradición cuenta que Changó descansó en un cedro cuando era fugitivo. Se quiere evitar que el mal entre en una casa. Tras de la puerta de la entrada de la casa. Seiba Pertenece a Changó. Pertenece a Changó. Ña y Odua. Es el árbol sagrado de la regla de Ocha y de Ifá. Encierra grandes secretos. Las hojas se usan para curar y hacer el bien. Wira Pertenece a Osaín y Elegua. Con este árbol se hacen trabajos para atraer a una persona. El fruto de la Wira, el Wiro, una vez que se ha vaciado, pulido y cortado a la mitad, y encienso. El fruto de la Wira, 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 el fruto de la Wira. Pertenece a Oatala y Babalú, allí. Esta planta se usa para limpiezas espirituales y baños. Laurel. Pertenece a Changó. En esta planta se concentran muchos espíritus. Y su sombra es igual de poderosa que la de la ceiba. Las hojas de laurel se usan para preparar baños de limpieza espiritual. Para alejar las malas influencias de todo lo malo. Los santeros preparan con la raíz un licor que fortifica el organismo después de una enfermedad. Las ramas hacen que los espíritus se vayan. Pertenece a Ogún y Yemayá. Este palo se usa para hacer amarras, para evitar que alguien se vaya o para atraer a alguien. Se puede poseer la sombra de una persona. Se coge polvo o tierra en los que la sombra se haya reflejado. Y una cuerda hecha con más agua se usa para tratar la sombra y embrujarla. Mejorana. Pertenece al Ewa, Oatala, Ogún y Ochún. Esta planta sirve para preparar polvos muy eficaces. Si la planta crece abundantemente, anuncia prosperidad. O si tiene problemas para crecer, anuncia problemas económicos. Una pequeña rama de mejorana puede usarse siempre como amuleto llevándole en un bolsillo. Maravilla. Pertenece a Orula, Oatala, Ogún y Chango. Para que llegue la buena suerte a tu casa, debes hacer lo siguiente. Tuesta unas semillas de maravilla blanca. Luego, redúcelas a polvo. Se pone este polvo en una hoja con cascarilla y manteca de cacao. Se recubre todo con una tela blanca. Y una hoja de prodigiosa. Y se deja todo sobre la ota de Oatala. Durante ocho días se pone un poco de este polvo delante de la entrada de la puerta de la casa. Y la buena suerte llegará. No me olvides. Pertenece a Oshun. Esta planta se utiliza en sortilegios y amarres. Se usan las hojas y la raíz para reunir los matrimonios que se han separado. A lo amargo. Pertenece a Changó, Yogun. La madera de este árbol. Una vez retirada, la corteza se utiliza en trabajos con los santos para arruinar la vida de alguien. La corteza, la raíz y las hojas. En cocimiento, se usan para expulsar los brebajes de brujería que se han tomado sin saberlo. Para mí, lo pone así. Pertenece a Yemayá, Ogun, Changó. Esta planta se utiliza cuando se quiere influir en otra persona y dominarla. Para obtener una conquista amorosa. Hacen rituales con esta planta. Acompañada de amansa guapo. Prodigiosa o siempre viva. Pertenece a Obatala, Shosi, Udua, Usain y Yemayá. Cuando se hacen rogaciones de cabeza. El ritual de purificación. Esta planta se utiliza sobre todo para mejorar la salud. Romero. Pertenece a Yemayá, Yochun. Las ramas se utilizan para preparar baños de despojo. Y la planta entera por sus propiedades medicinales. Siguaraya. Rompecaminos. Esta planta se usa mucho en palo mayompe. Se le llama también rompecaminos. Porque evita que el enemigo nos moleste, nos impida avanzar. Se utiliza para preparar baños de purificación y para limpiar las casas. Vencedor. Pertenece a Obatala. Es una planta muy utilizada en palo mayompe. Se emplea en la preparación de baños para vencer dificultades. O asociada con otras plantas, se utilizan en diferentes rituales. La planta es ruda. Pertenece a Changó. Los brujos detestan esta planta. Ya que es su peor enemigo. Se utiliza en la preparación de sortilegios. Para atraer a alguien. Y no dejarle partir. Rompe Saragüey. Pertenece a Changó. Ogun. Yemayá. Babalúayé. Ochoci. Los Ibellis. Sirve para alejar el mal y encontrar el camino espiritual. Mezclada con vencedor. Esta planta se usa para preparar baños de purificación. Elimina el mal y los hechizos. Verbena. La planta se usa para preparar. Pertenece a Yemayá. Con esta planta se prepara un talismán. Muy apreciado. Que sirve para todo. Con la verbena. Recogida el 24 de junio al alba. Dejándola secar. Y añadiendo otros ingredientes. Yemayá. 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 Muchas gracias. Tabaco. TABACO. Pertenece a Osaín, Elegua, Ogún y Ochoci. El tabaco se utiliza en todos los rituales y ceremonias de la regla de Ocha. De la regla de Paloma Yombe. Y en el espiritismo. El humo del tabaco refuerza el poder de las plantas utilizadas en las limpiezas espirituales y aleja los muertos oscuros. Visión construаются en la regla de Acae. Y en el Lords. ¡Gracias!